Yo no sé lo que tiene esa muchacha, pero la veo y siento que es mi tama La imagino de noche y la miro de mañana, voy detrás de ella para darle un meneíto Un meneíto, ella quiere un meneíto, un meneíto Un meneíto, un meneíto, ella quiere un meneíto Mami, pónmelo ahí, 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 ahí Mami, pónmelo ahí, 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 ahí Tú eres toda la abusadora, hay muchas de las horas Solo me camela cuando te va bien de hora Déjame quedar contigo cuando estés sola Para ver cómo lo mueves y poder llamarte zo Raro es si con este tema no lo bailas Original de día, mi flow es de Jamaica Prendo un tren contigo y empiezo la magia Mientras tú lo botas yo te miro, quito ropa Vamos a Yaku, si quiero verte como loca Meneando eso que lo tienes duro, duro como roca Óyeme muchacha, tú estás buena, sobra la palabra Vamos a hacer lo que he debido hasta que el sol salga Yo no sé lo que tiene esa muchacha Pero la veo y siento que es mi dama La imagino de noche y la miro de mañana Voy detrás de ella para darlo un meneíto Un meneíto, ella quiere un meneíto Un meneíto, un meneíto Un meneíto, ella quiere un meneíto Un manejito, un manejito, un manejito Ella quiere un manejito, un manejito Y yo no sé qué tiene en la cintura esa muchacha caminando Que me tiene enamorado Yo no sé qué tiene en la cintura esa muchacha enamorando Que yo voy de medio lado Con usura, me dejaste en tu cintura Con usura, qué hermosura Ay, con usura, me dejaste en tu cintura Con usura, y te la tengo que volver Con usura, me dejaste en tu cintura Con usura, que hermosura Ay, con usura, me dejaste en tu cintura Con usura, y te la tengo que volver Con usura, me dejaste en tu cintura Con usura, y te la tengo que volver El tema se pegó antes de sacarlo Y como le metí tan duro, barra, tienes que bailarlo Dale, mami, no te quedes sola Y no te me descuides que yo te chorro Y no le la coca cola Con una Gonzalo pa' que te suba tope Pa' que tú notes como que la cabeza a ti te explote Si te duelen los piecitos, quítate los zapatitos Pero dame, nena, ese mene me eneíto A me eneíto, a me eneíto Ella quiere, me eneíto A me eneíto, ella me pide, me eneíto A me eneíto, necesita, me eneíto A me eneíto, a me eneíto A me eneíto, a me eneíto, ella quiere, me eneíto A me eneíto, ella me pide, me eneíto A me eneíto, necesita, me eneíto A me eneíto Recuerdo tu elegancia, el olor de tu fragancia Y cuando en la noche me devoras con ansia Y me siento mal de que estemos a distancia Te pido, me agrego algo, hacerme estén de una trampa Recuerdo tu aroma cuando estábamos en Roma Cuando yo te daba hasta aquí te dejaba en coma Ya tú sabes, cariño, que te vaya bien Si quieres, vente conmigo o si no, que te den Si yo me pego y ella se pega, entonces vamos a bailar Ella me quema, es como fuego y yo me quiero quemar Si yo me pego y ella se pega, entonces vamos a bailar Ella me quema, es como fuego y yo me quiero quemar